Bienvenidas, bienvenidos, esta es la final de la Liga BBVA Femenil, en la apertura 2019, la ida, Tigres recibiendo Arrayada, sí señor, Monterrey se convierte en la capital nacional del fútbol femenil. Que comience la fiesta, Belén Cruz abre el esférico, esta es peligrosísima Jackie Ovalle, va a entrar al área Jackie, hace par de recortes, le queda a la derecha, busca la zurda, tiro centro, la pelota rebotada, el disparo muere, gol. El Tigres, ahí está Dinor abre el esférico para Evangelista, ahí está Evans, entra al área, Evans hace un recorte, se espera un poquito, toca atrás, puede venir el disparo, es Ofelia, en el rebote de zurda, otra vez Ofelia, y fuera de lugar, pero lo intentó la chata Hernández a larga distancia, aparece Ofelia Solís y después, Monsi Baez está adelantada, Michelle Saide. Y aprovechamos para mandarle un abrazo a todos los Estados Unidos y todo México, ahí está Katy Martínez, entra el esférico para Ovalle, puede ser el segundo, viene el tiro, atrás aparece en dos tiempos, batallando y todo, pero aparece la Rappu. Y mira Zully Mercado, entra al área azul y va a sacar el centro, el despeje todavía le queda ahí en la zona de los rebotes, Antonio le pega el paro. ¡Oh! ¡Qué disparo! ¡Qué riflazo! Para la contra, defiende con todos, centro peligroso, la pelota que pasa, ¡oh! ¡Oh! ¡Se vuelve a salvar Rayada! Después parece una falta dentro o fuera del área. Cuando vas arriba en el marcador, yo siento que te dejo bien. Mira la recuperación de Ovalle, Ovalle va a entrar al área, le pega de zurda. ¡Ah! ¡Cruzó de mazo, disparo, Yaquio Valle! Nayeli tocando en corto, con Zully que le pega de zurda. El grito de la gente más que vi la mano hasta que ahorita nos hicieron favor de repetir. 33 minutos, ahora vamos porque viene Tigres, jugada peligrosa al centro, buscando a Yaquio Valle dentro del área. ¡Y el segundo en la línea! ¡Otra vez! Por enésima ocasión en este primer tiempo, se salva Rayadas. Golear con diferencia de dos a todos los rivales a los que te enfrentaste, no estaríamos señalando Rayadas de esta manera. Disparo a larga distancia, y avanza Rayadas en la contra, puede ser la del empate, ahí está Dinora, Dinora se tarda en tocar, ahora sí para Desiree, Desiree, Ofelia todavía rebote por encima. Verdo no a Rayadas. Ha apretado los espacios y sobre todo le ha complicado la banda Belén Cruz para generar un espacio con que le pueda generar a sus amigas, o sea sus compañeras de gol. Y cuidado con Ovalle que está sacando el centro, remate de cabeza, muy descompuesto, Katy Martínez, no pudo martillar. Abrazo para Chapo, el compadre de todos, hashtag la final es de ellas, para que se comunique con nosotros. Cuidado con este disparo que iba abriendo. Ahí está la perspectiva, el centro, el remate de cabeza, gol, 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 gol. Y en las felinas se vuelve a tirar, que esta es una jugada que hemos comentado a lo largo de todo, de todo el torneo. Aquí viene Tigres, cuidado con esta llegada peligrosa, el centro, segundo, remate. Y se quedó cerca, centímetros. El despeje que está recuperando Tigres, aquí están con el pecho, vamos a ver, viene la maniobra personal, el paso sobre la izquierda. Sale bien Lozoya, sale Lozoya y le roba una posibilidad clara al equipo de Tigres. Por lo pronto se reanuda sin hacer el cambio, aquí está el trazo, jugadora de Tigres que cae al suelo y el balón que abre. Y se tiene que lanzar Ofenia Solís para la barrera a los 9'15. ¡Viene Zul y Lozoya! Le salió tirito muy fácil al centro, racito. Y ha esperado un balonazo en el ángulo, el partido se acabó. La ida de la final, Tigres y Rayadas, uno por uno en el Estadio Universitario. ¡Gracias!